Repitivamente vamos a ver la anemia de enfermedad crónica. Esto sucede en enfermedades autoinmunes como lupus, lupus artritis reumatoide, cáncer, infecciones o enfermedad renal. Aquí lo que va a pasar es aumento en la epsidina. La epsidina es un reactante de fase aguda y la epsidina aumenta a la ferritina. Entonces la ferritina va a jalar al fierro y va a tener disminución en el fierro en la sangre y entonces al paciente le va a dar anemia. En los laboratorios entonces se va a ver como el aumento en la ferritina, disminución en el fierro. Si hay disminución en el fierro, hay más capacidad de la transferrina, aún no existe el fierro, entonces aumento en el total iron binding capacity. Y el porcentaje de saturación de la transferrina va a estar disminuido. Esto se va a presentar como una anemia, empieza normocítica y luego microcítica. O sea, normocítica es entre 80 y 100 femtolitros y de volumen crónicular medio y microcítica es menor a 80. El tratamiento es tratar la enfermedad subyacente. En la enfermedad renal responde muy bien a eritropoietina porque la razón por la que tiene anemia en fallas renales es porque no produce eritropoietina porque el reñón está dañado. Pero al dar eritropoietina también le estamos aumentando la hipertensión y entonces vamos a aumentar el daño renal y así. La eritropoietina va a aumentar la producción de glóbulos rojos y entonces aumentó en el fierro que va a tener los glóbulos rojos. En la anemia de enfermedad crónica casi, bueno, como también en las anemias casi nunca se da transfusión. A menos que la hemoglobina esté muy muy baja, digamos abajo de 7 miligramos por decilitro, entonces ya le damos transfusión. Gracias. Gracias.